Mega Topón, Mayitos presumen avance contra los Chapitos en Sinaloa. La disputa por el control del cártel en Sinaloa sigue encendiendo la adversidad entre los poderosos cárteles. Esta vez, los Mayitos han sorprendido a muchos al presumir públicamente su avance contra sus rivales más acérrimos, los Chapitos. A pesar de la reciente detención de uno de sus principales líderes, los Mayitos continúan avanzando en la pelea territorial, desafiando a sus oponentes y alardeando de su capacidad para resistir y ganar terreno en una región dominada por la ley del cártel. En las últimas semanas, los rumores de topones, emboscadas y toma de territorios han comenzado a circular no solo entre la población local, sino también en redes sociales, donde se han filtrado videos que muestran a los Mayitos movilizándose en caravanas. Estas imágenes han dejado a muchos en shock, especialmente considerando la reciente detención de uno de sus líderes clave, lo que podría haber supuesto un golpe devastador para el grupo. Sin embargo, el mensaje que envían es claro, los Mayitos no están retrocediendo. Este nuevo mega topón en Sinaloa ha dejado al descubierto que el control del territorio sigue siendo una cuestión fundamental para estos cárteles. Los Mayitos, lejos de caer tras la detención de su líder, parecen haber intensificado sus esfuerzos por arrebatarle poder a los Chapitos. Esto ha generado una tensión latente en el Estado, ya que cualquier movimiento podría desencadenar una escalada de problemas aún mayor. Lo más interesante es la estrategia que han adoptado los Mayitos. En lugar de actuar desde las sombras, como lo hacían en el pasado, ahora están mostrando una postura más abierta y desafiante. Su avance ha sido proclamado a través de mensajes directos y actos públicos, lo que podría interpretarse como un intento de ganar apoyo local o incluso de enviar un mensaje a sus rivales de que no tienen intención de ceder territorio. Este topón no es simplemente una lucha por rutas de paso de sustancia, es un conflicto que definirá el poder en una de las regiones más importantes para el cártel en México. Mientras los Chapitos intentan mantener el control sobre las zonas que históricamente han gobernado, los Mayitos están dispuestos a pelear hasta el final para arrebatarles ese dominio. Cada topón, cada emboscada, es una batalla por el control absoluto del territorio y los lucrativos negocios asociados al cártel. Por otro lado, la población civil está pagando el precio de esta pelea interna. Muchos han comenzado a abandonar sus hogares para escapar de la adversidad, mientras que las autoridades parecen incapaces de contener el derramamiento. Aunque se han desplegado refuerzos de seguridad en algunas áreas, la capacidad de los capos para operar con impunidad sigue siendo alarmante. Lo más inquietante es que este conflicto podría estar lejos de terminar. A pesar de la captura de su líder, los Mayitos han demostrado que no están dispuestos a rendirse, y se rumora que podrían estar preparando un golpe aún mayor. Si esta lucha sigue escalando, podríamos estar a punto de presenciar un cambio drástico en el equilibrio de poder en Sinaloa, lo que tendría profundas repercusiones no solo en la región, sino también a nivel nacional e internacional.